Cuba Información La cadena SER, medio del grupo español Prisa, informaba sobre la grave crisis económica que vive Cuba. Mencionando el cerco comercial y financiero que sufre, explicando cómo las leyes de Estados Unidos atemorizan y ahuyentan a inversores, compradores o turistas de terceros países, por ejemplo, de Europa, no. La cadena SER nos dice que el gobierno de Cuba instaura la economía de guerra. Instaura, como si esta economía de guerra fuera una decisión o un capricho político y no una realidad impuesta desde fuera por la mayor potencia económica y militar del mundo. Lo único que se le ocurre al gobierno cubano, nos explica, es apretar aún más a una población extenuada y seguir culpando de los males al embargo estadounidense. ¿Es posible mayor nivel de demagogia? Quien aprieta a una población extenuada es quien impone sanciones a las navieras, impedimentos de entrada a su territorio a turistas que visiten Cuba, quien persigue los convenios médicos internacionales de la isla o sanciona a empresas inversoras por mencionar apenas la punta del iceberg de la guerra inmisericorde contra todo un pueblo. Pero no es de extrañar, quien firma el reportaje es Victoria García, periodista que colabora también con el Servicio de Información de la Casa Blanca, la Voz de América, y con su órgano de propaganda contra Cuba, Martín Noticias. Es decir, sobre Cuba, la cadena SER nos informa a través de una funcionaria por horas del gobierno de Estados Unidos y experta en el blanqueamiento de su política, quien en 2017 presentaba como preso político o disidente a alguien encarcelado en Cuba por la agresión física e intento de violación de una joven, cuyo testimonio está disponible en Internet. Y quien ese mismo año presentaba contrasos heroicos, como el piloto que se reveló contra Nicolás Maduro a un golpista venezolano que había disparado granadas sobre un acto con 80 personas, muchas de ellas periodistas. Así es la línea informativa sobre Cuba de la cadena SER, calco de la línea informativa del gobierno de Estados Unidos. Hace unas semanas, otra periodista nos acercaba también a la crisis económica de Cuba, y lo hacía con precisión microscópica, aportándonos desde el precio de los huevos a la cantidad de baches de las calles. Sin embargo, de lo esencial, del bloqueo y las sanciones de Estados Unidos, ni una letra. Por cierto, ¿saben cuál era su única fuente experta? Un periodista de diario de Cuba, medio anticastrista sostenido con fondos del gobierno de Estados Unidos. El impacto del bloqueo económico, de la batería de 240 nuevas sanciones, y del apartheid bancario y crediticio a Cuba, debido a su inclusión en la lista de países terroristas de Estados Unidos, es absolutamente brutal. Y quien niegue este elemento, no sólo está ocultando a sus lectores u oyentes la clave para entender la situación que hoy vive la isla. Además, está colaborando con la justificación ante la opinión pública de un crimen de lesa humanidad, convirtiéndose de facto en periodista empotrado a bordo de los tanques de una guerra no declarada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!